Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Solo 4 de 24 mujeres policías que intervinieron y violentaron los derechos humanos de 28 mujeres y menores de edad en la marcha feminista del pasado 1 de mayo en Irapuato serán sancionadas por acreditarse la aplicación irracional de la fuerza pública, así lo resolvió el Consejo de Honor y Justicia. El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, precisó que las sanciones van desde la suspensión sin goce de sueldo, así como cursos y capacitaciones. Esto luego de integrarse a la carpeta de investigación a través de la Unidad de Asuntos Internos, con cuyo expediente sesionó la Comisión de Honor y Justicia. De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos, en el caso estuvieron implicadas 24 policías, por lo que al cuestionar al funcionario qué pasaría con el resto de las uniformadas, insistió que este fue el resultado de la investigación, con base en los elementos, la valoración de las pruebas que se aportaron. Cuando se le preguntó si entre estos ex servidores públicos está Rubén Jaramillo, quien en ese momento era director de Seguridad Pública y fue despedido a causa de estos hechos, el secretario dijo que lo desconocía, pero eso se sabrá una vez que esté lista la resolución. Agregó que se dará un curso a las policías sancionadas para el manejo de las emociones, un tema que ya se ha impartido a los elementos. La audiencia del segundo inculpado por el homicidio del periodista Israel Vázquez de nueva cuenta se amplió debido a que el nuevo abogado, Juan Godínez, solicitó prórroga para recopilar pruebas. Esta es la segunda ocasión en que se pospone la audiencia, pues el pasado 17 de noviembre la defensa del imputado José Luis N. no acudió a la audiencia intermedia, por lo que se acordó llevarla a cabo este 30 de noviembre, pero en la modalidad de juicio abreviado. Los antecedentes de la demora en la justicia para el reportero Caído se remontan al 15 de noviembre de 2020, cuando fueron aprendidos los presuntos responsables días después del homicidio de Israel. Israel en vida fue reportero del portal digital El Salmantino y fue privado de la vida por sujetos armados el 9 de noviembre de 2020, mientras ejercía su función al cubrir un hecho delictivo en Salamanca. Después de que el nuevo abogado privado solicitó prórroga para recopilar información, el juez federal mencionó que de no presentarse incurriría en el uso excesivo de cambio de defensa, lo que podría interpretar como uso arbitrario de esta conducta. Adelantó que de prevalecer la audiencia de defensa en la próxima audiencia, se sancionará al abogado con 200 unidades de medida y actualización, además de que el juicio tendrá seguimiento con quienes estén presentes. Después de la audiencia, Hugo Vázquez, hermano de Israel, manifestó que hay temor de la familia por el riesgo que representa que el inculpado sea puesto en libertad. Algunas de las peticiones de colectivos de búsqueda, como la creación del Instituto de Ciencias Forenses, protocolos de búsqueda con perspectiva de género y mecanismos especializados en el caso de niñas, niños y adolescentes, fueron avalados en Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local. Este miércoles se llevó a cabo una mesa técnica donde se presentaron las modificaciones a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con base a las peticiones de los colectivos de buscadoras en reuniones previas. Cabe mencionar que en las mesas los colectivos, además de las peticiones ya mencionadas, también solicitaron una mayor participación en los trabajos de campo, mejorar los mecanismos de selección de los titulares de la comisión, así como el fortalecimiento presupuestal. Algunos de los puntos donde no hubo coincidencia del todo es el financiamiento, el carácter de las células de búsqueda y la participación de los colectivos. El presidente de la comisión, el diputado David Martínez Mendizabal, comentó que pese a los avances obtenidos en esta reunión, todavía hay algunos puntos en los que se debe ampliar la discusión. Es oficial. El nuevo técnico de la fiera será el técnico argentino Nicolás Lacarmón, quien recientemente dirigió de manera exitosa y que en la actualidad es uno de los entrenadores más cotizados del fútbol mexicano. Una vez más, la dirigencia Esmeralda hizo su anuncio de una manera muy particular, apoyados por aficionados mexicanos que se han hecho virales en Catar por llevar la bocina por diferentes partes de la sede, con canciones latinoamericanas y también el famoso sonido de los colchones. Así comenzará la nueva era de Nicolás Lacarmón con los Esmeraldas, después de la Copa del Mundo y actualmente el nuevo domador. Se encuentra colaborando con una televisora como analista de los partidos que se están disputando y ahora le tocará realizar el trabajo de pretemporada con el equipo. En los meses recientes se llegó a vincular a Nicolás con los rayados de Monterrey y con Tigres en algún momento, hasta se habló de Chivas y América, pero finalmente el club que dio un paso adelante fue el Club Esmeralda. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.